Tiene la palabra el diputado Rubén Mancí. Gracias, señor Presidente. Tengo que expresar que el fundamento, el fondo, el sostén de esta ley me lleva a rechazarla porque declarar una emergencia es tomar un camino frente a una situación excepcionalmente grave, frente a una situación de colapso, de desplome, de catástrofe de un sistema. Nosotros estamos en problemas, estamos en problemas graves, pero no estamos en la situación que el concepto de emergencia requiere para que tomemos ese camino. Ese camino es un camino que muchas veces se ha tomado y se ha tomado en nombre de las mayorías y se termina perjudicando a las mayorías. Se ha tomado en nombre de la democracia y se termina lacerando a la República. Alberto Bianchi definía la emergencia económica como un estado de sitio económico, pero nosotros estamos tratando un proyecto en tres días que prevé nueve emergencias, como en una especie de hilo de Twitter, una detrás de otra y sin mayor análisis y sin que las comisiones que deberían haberse reunido para tratarlas se hubiesen podido reunir, salvo dos de esas comisiones. Señor Presidente, en virtud del tiempo, me quiero centralizar en la emergencia sanitaria. Yo he tratado de despojarme de prejuicios y he tratado de salir de mi mirada que evidentemente es una mirada parcial para tratar de buscar causas para la emergencia sanitaria. Mire, hay muchos prestadores privados que se han fundido, hay muchos prestadores privados que están en situación difícil, pero hay muchos otros que se robustecieron y que crecieron y que reinvirtieron. Es verdad que muchos de los prestadores privados hace muchos años que le deben al fisco, pero eso no amerita ni justifica que tomemos un camino extremo ni dramaticemos la situación. También es cierto que la red estatal de prestadores tiene problemas, tiene problemas desde hace muchos años. Pero en esto creo que hay que ver la otra cara de la moneda. Señores, durante la presidencia de Macri hubo 17 provincias gobernadas por lo que hoy es el oficialismo nacional. Y en el tema salud, el gobierno lo ejercen los gobernadores sobre este tema en particular. O sea que en realidad ustedes han cogobernado con Cambiemos y el mayor peso de decisión y de cómo administraron, para bien o para mal, cae en la mayoría de los gobernadores. Mire, en mi provincia, Catamarca, mientras yo ejercía mi mandato como diputado provincial, muchas veces alerté de los problemas que tenía la red estatal de asistencia, sobre todo en el interior. Fueron alertas que sonaron como campana de palo. Nunca se prestó atención a eso porque teóricamente todo estaba bien, pero resulta que en 4 días, o en 5 o en 10, todo se puso mal. Escuché en medios de difusión, pero también lo escuché en esta cámara, que el sarampión era una de las causas. Mire, esa causa no se sostiene, se cae sola. Mira, los casos que hoy tenemos de sarampión en la Argentina son los mismos casos, proporcionalmente, que hay en otros países de toda la América. Y ya termino, señor Presidente. Creo que lo central, que es la desarticulación de los subsistemas de salud, es lo que esta ley no aborda. Y sobre todo, el rescate de la atención primaria a la salud, que es lo que no están haciendo los gobiernos provinciales. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.